Propuse e hice llegar a la presidencia un mecanismo para la reunión de trabajo, donde este fuera no tan duro como se establece en la propuesta de la reunión de hoy. Sobre todo sugerimos en nuestra propuesta que hubiera la libertad de los diputados representantes de las diferentes fracciones parlamentarias, de acuerdo al propio desarrollo de la reunión de trabajo, de tener el derecho de intervenir en todo momento para formular preguntas al titular de la CONDUCEF, independientemente de haber participado en las rondas previstas. Es en este sentido y obviamente el abrir otra ronda, más allá de la que viene en la propuesta original. Yo insisto que es con el sentido, espero que no sea la primera y última reunión, sino esta es la primera de varias reuniones con el titular de la CONDUCEF y quisiera saber si se contempla y cuando menos que se ponga a discusión y votación esta propuesta, pero yo reitero mi propuesta presentada por escrito. Le pediría a la Secretaría de la lectura de la propuesta.